Buenas tardes, un duelo directo se vivirá hoy en el Estadio Pascual Guerrero, entre América y Tigre, 7 puntos lo separan. A mi lado, Iván Rivas, ¿cómo se encuentra el equipo felino para el encuentro de hoy? Sí, buenas tardes, bien, encontramos motivados, el equipo viene en ascenso y eso nos sirve a nosotros. Un partido de 12 equipos necesitados y por la realidad es que nos sirven los 3 puntos, ¿no? Bueno, ustedes saben que América viene de perder contra Santa Fe, que este es el único juego que tiene como local. ¿Cómo afrontar esa presión que va a tener el Onceno Escarlata desde el primer minuto buscando el arco contrario? Sí, te lo has dicho, tenemos que estar bien parados los primeros 15, 20 minutos que seguramente van a ir como alión contra Once Caldas. Entonces tenemos que estar concentrados en la parte de atrás y aprovechar los espacios que nos den y a medida que se vaya apagando el partido, pues aprovechar todo porque hoy nos sirven los 3 puntos nomás. Muchísimas gracias, Iván. El Onceno dirigido por Hernán Torres será como novedad desde el primer minuto el ingreso de Brian Angulo en la zona de creación del mediocampo. Esta es toda la información desde la concentración de Tigres. Mónica Santa Cruz, Telepacífico Noticias.